¿Qué es Jesucristo? Esta misión, perdón, pues ya la terminaron hace mucho tiempo, vinieron otros y otros, incluso los que vinieron aquí a América, pero ahora nos toca a nosotros continuar la evangelización. No solamente la tienen que realizar los sacerdotes o los obispos, como los cuatro que se ordenaron ayer, ¿no? Sino todos los fieles, todos los fieles tenemos que predicar. De palabra, con el ejemplo, con nuestro testimonio y comenzando por nuestra propia familia. Suena esto raro, ¿no? Predicar en la familia, pues ya hay que predicar por ahí. Quizás es la predicación más difícil porque nuestros hijos, ya mayorcitos, no nos quieren hacer caso, tienen otros intereses. Ya no es la fe de sus padres, sino otros rollos que traen en la cabeza, sus iPhones, sus iPads y todo lo demás. Y después tenemos que predicar fuera de casa. Aquí tenemos la radio, la radio tiene como fin evangelizar, es decir, transmitir el mensaje de Jesús a todos los que escuchan. Y ahí hay algunos que nos toca estar en el micrófono, pero no somos los únicos que predicamos. Todos ustedes, al hacer posible que esta radio siga adelante, están predicando con sus oraciones, sus donaciones y todo su sacrificio. Entonces, yo les invito, queridos hermanos, a que tomen esta tarea como muy en serio. El hecho de trabajar yo en Guadalupe Radio significa que estoy comprometido en esa evangelización de Jesús. Jesús me lo manda, dice, ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo predicando el evangelio y curando en todas partes. Y los evangelizadores tenemos que ser muy valientes y muy austeros, porque aquí dice, no lleven nada para el camino. Ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni dos túnicas. Y quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, pues acuédense el polvo, pero no haga más. Entonces, todos somos evangelizadores. Tú te lo tienes que convencer. Soy evangelizador. Tengo que transmitir el evangelio de Jesús en mi casa y fuera de mi casa. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina